comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario tenemos que darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted mi señor jesús a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a todos ustedes le pido por favor que nos acompañen señoras y señores en todos nuestros proyectos de béisbol caliente así mismo cuáles son ellos bueno por ahí tenemos a vaina sports vaina sports un canal que llegó para quedarse ahí vamos a hablar de béisbol y de otros deportes en general por favor debajo de todos nuestros contenidos están los enlaces están los links de vaina sport vaya por favor suscríbase y dele me gusta a todos los contenidos de vaina sport también tenemos dembow deportivo dembow deportivo un canal donde se va a hablar de béisbol de otro deporte y de todo el acontecer de los seres humanos del mundo en general señores así será dembow deportivo de todo un poquito vamos a hablar así que por favor vaya debajo busque el enlace suscríbase y dele me gusta así que también le invito a que nos acompañe en nuestro instagram en nuestro tiktok y en nuestro x antiguo twitter así mismo béisbol caliente para que para que te enteres de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo la mlb y también en todo lo que tiene que ver nuestras pelotas invernales de república dominicana venezuela puerto rico por ahí estará dubai por ahí viene la serie el caribe de todo un poco en béisbol caliente con un servidor pedro rosario si quieres seguirte enterando de lo que pasa también visítanos en facebook en facebook búscanos como pedro rosario así mismo nosotros subimos contenido para el disfrute de nuestra familia así que dicho estos señores noticias de última hora en la mlb por ahí tenemos a josh hider tenemos a nada más y nada menos que al misil cubano a rondi chalman y al talentoso tirallamas el dominicano el torneris de que le vamos a hablar ponga mucha atención que béisbol caliente está en el aire ahora mismo vamos con las informaciones de estos pero terazos verdad esto lanza llamas de las grandes ligas de los mejores lanzadores relevistas cerradores que hay en el mercado del béisbol de la mlb vamos a comenzar con este contenido de prensa y quiero contarle algo a todos ustedes de estos peloteros verdad noticia de última hora en la mlb y aquí pues la vamos a compartir sale la primera imagen de josh hider con el uniforme de los astros de hilton el lanzador zurdo viene de una buena y tremenda campaña una de las mejores en su carrera de las grandes ligas él fue presentado de manera oficial por el equipo de los astros de hilton como su apagajuegos señores los yanquis estaban lo agarro no lo agarro lo cojo no lo cojo llegó hilton y le dijo venga acá le tiró un anzuelo lo agarró y se lo llevaron porque no se puede estar pensando tanto ni dando tantas vueltas señores los yanquis cansan bailando el mismo son y no contratan quieren este pelotero quieren el otro lo quieren a todo y al final no agarran nada pues una de las contrataciones más interesantes de receso de temporada ha sido el acuerdo entre josh hider y los astros de hilton un equipo que ahora tiene uno de los bullpen más envidiables del circuito tomando en cuenta la unión que tendrá con ryan presley bueno este tipo es bueno verdad presley es buenísimo y traerle a este hombre hater pues se pone la cosa mejor para los astros de hilton pues mister hater es el cerrador de los padres de san diego se vistió por primera vez con los colores de hilton y dijo estar preparado para el reto que tiene con su nueva organización que viene nada más y nada menos de caer en la serie de campeonato ante los rangers de tesla recuerden que los padres de san diego pues no dieron pie con bola señores en el 2023 la verdad hay que decirla no hay que hablar más nada perdieron harer estaba ahí metió mano así que pasa a houston que se enfrentó a los rangers de tesla como le dije anteriormente cayeron derrotados ahora pues tienen a presley nosotros de houston y a harer señores pues una dupleta dura así que harén dejó 1.28 de efectividad con 85 ponches 30 bases por bola 1.01 de wick en 56 punto vienen de trabajo con los padres de san diego la temporada pasada también el recolectó alrededor de 33 juegos salvados el zurdo firmó con los astros de houston por 5 años y 95 millones de dólares el cerrador esperaba superar el acuerdo de 102 millones de dólares de edwin día con los mes de nueva york pero el bolico sigue siendo relevista mejor pagado de la historia de las grandes lindas el torneri quien se había desempeñado como el preparador del equipo de los astros de houston ahora buscará suerte en la agencia libre pues el puesto será para harer aunque también puede alternarse como cerrador con presley el equipo de los astros de houston con josé al tuve como líder buscará nuevamente avanzar a la post temporada y buscar un puesto para ver si llegan a la serie mundial verdad exacto que todos los jugadores de las grandes ligas anhelan verdad así es vamos a seguir con esta información y ahora vamos a hablar de tres razones por la que los rangers de texas cometieron un error y dejaron escapar al cubano a roti chat no un error grande costosísimo para la organización según este contenido de prensa el asado sudo viene de una temporada interesante y fue clave para que los rangers de texas ganarán su primera serie mundial y es que el equipo de texas ellos celebraron como les dije anteriormente ganando verdad esa serie mundial con a roti chatman como parte fundamental del bullpen y por eso a muchos le extraño que el relevista cubano no renovara contrato con el club hasta yo mismo me sorprendí una cosa que ya él no es tan caro vienen de ganar la serie mundial y lo dejan ir señores por eso que decimos este negocio no hay quien lo entienda chatman viene de una sólida temporada en la que primero estuvo con los reales de cansa city y luego pasó a los rangers de texas con quienes quedó campeón de la serie mundial chatman logró una efectividad de 3.09 un whip de 1.25 poncho a 103 bateadores en 58.1 entrada de trabajo mientras convertía 6 salvamentos también tuvo 6 juegos salvados ahora afirmó por una temporada con los piratas de pizzo a continuación 13 razones por la que fue un error para el equipo de texas haberlo dejado ir número 1 su precio considerable era económico prácticamente considerablemente le acabo de decir eso y ahora lo vemos aquí en el contenido de prensa el cubano cortó un contrato de un año por 10 millones 10.5 millones de dólares con los piratas de pizzo 10.5 millones de dólares con los piratas de pizzo ahora será un brazo interesante para el bullpen de este club y los rangers de texas perdieron la oportunidad de tener al surdo de gran velocidad en su cuerpo de relevistas por ese precio podían haber tenido la estabilidad de contar con chatman por dos campañas más ya conocí al club y a los fanáticos y sus compañeros de equipo ahí está lo que van perdiendo los rangers de texas por eso yo me sorprendí también señoras y señores número 2 su capacidad para ponchar el jugador de 35 años de edad sigue siendo un lanzador con potencia en su recta pero a veces tiene problemas con el control llámese el comando como le dicen verdad dejó una tasa de ponches de 41.4% la temporada pasada junto con una tasa de boletos llámese base por bola de 14.5% solo permitió cuatro honrones en 61 apariciones su labor en el séptimo y octavo inning fueron claves para que texas ganara la serie mundial número 3 su veteranía es un lanzador acostumbrado a estar en la post temporada con sus actuaciones con los cachorros de chicago yankee de nueva york y los rangers de texas en la pasada campaña es un relevista competidor y con su experiencia puede ayudar a cualquier golpen de la mlb por eso fue un error de la gerencia de texas haberlo dejado escapar tenían que amarrarlo ahí por las orejas a ese tremendo misil cubano a roldi chatman vamos a seguir con las informaciones el torneris informa a los yankees en nueva york el contrato que anda buscando como agente libre el lanzador derecho viene de conseguir 31 holes el año pasado con los astros de houston y ahora busca un acuerdo multianual el torneris sabe que a sus 34 años de tal debe enfocarse en conseguir un contrato de al menos dos temporadas el levita que viene de dejar 31 holes con los astros de houston en el 2023 informó cuáles son sus necesidades económicas para la próxima temporada el derecho es pretendido por los yankees de nueva york un equipo que debe mejorar su cuerpo déjale vista si quieren competir por un puesto en la post temporada de la próxima campaña 2024 que ya está aquí el dominicano le informó al club de los yankees de nueva york que quiere un acuerdo por dos temporadas con un salario entre 7 y 11 millones de dólares anuales puede ser 14 puede ser 22 ahí está no le está saliendo caro señores nery resultó quizás el preparador de camino más importante de la liga americana en el pasado año ya que lideró dicho circuito en ventajas preservadas eso es lo que quiere decir el hole señores con 31 fallando en una sola ocasión el totalizó con marca de 6 ganado 3 perdidos y unos puntos 71 de efectividad con dos salvamentos también en lo que es 68.1 de labor la velocidad de sus rectas sus picheos querrado y su capacidad para lanzar strike son algunos de sus atributos con lo que buscará convencer al equipo de los yankees de nueva york para recibir ese acuerdo multianual que anda buscando el diestro lanzador tiene una dilatada trayectoria en la mlb acumula 10 temporadas y 541.1 episodios de trabajo con 3.24 de efectividad números sobresalientes para cualquier relevista tomando en cuenta lo que consistentemente ha sido desde que debutó en la grande liga o sea ha sido un pitcher consistente y ha hecho el trabajo desde que dijo presente en el mejor béisbol del mundo así que ahí están las noticias de última hora de la mlb con estos caballos verdad si te gusta lo que acaba de escuchar dale me gusta a esto y todo en otro contenido deja tu comentario debajo de este vídeo prime la campanita de notificación suscríbete a Béisbol Caliente si no lo has hecho y por menos de un dólar al mes te puedes hacer miembro de este canal así que recuerda debajo de nuestro contenido está Vinesport, Vinesport, ve, suscríbete dale me gusta, comparte lo que hacemos ahí y también Denbo Deportivo, Denbo Deportivo un canal que llegó para quedarse yo soy Pedro Rosario esto es Béisbol Caliente y yo les digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias, gracias, gracias